¡Ave María, señores! 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 Antes que nada, bienvenidos a todos los que estáis entrando en el chat, bienvenidos a todos los que nos escucháis en el podcast. Muchas gracias a Nosa Terra, que el otro día nos ha seguido por aquí por Twitch. Y Alexa, buenas noches, que te estás conectando por aquí en el chat, sed bienvenida. Y nada, ¿qué os parece si ya sin más dilación vamos dando la entrada a las personas que hoy nos acompañan? Y como promotora de este curso de Rabel que tenemos en la localidad de Villa de Pera, tenemos con nosotros a Soco. Buenas noches, Soco. Hola, buenas noches. Porque ya hubo uno anteriormente, ¿no? Sí, el año pasado hicimos un curso que fue completo desde octubre hasta junio y fue impartido totalmente por David Pérez, que es el profesor que canta las marzas que se han visto. Y este año empezamos en octubre con una quedada que fuimos unos poquitos y luego ya hemos empezado en enero en sello con las clases y este año lo que está es dividido el curso en dos profesores. La mitad del curso lo da David y la mitad del curso, la otra mitad lo va a dar Miguel Abad Filtos. O sea que bueno, bastante ambicioso el hecho de poder disfrutar de dos profesores, que siempre yo creo que cada uno de ellos se rasca un poquito lo que se puede aprender de cada uno de ellos. Y que entiendo que también un poco por ahí van los tiros, ¿no? El poder tener distintas visiones, ya que además parte de los alumnos ya erais veteranos, pues entiendo que es un poco esa la idea, ¿no? Poder picar de cada uno de los profesores y poder coger las cositas de cada uno de ellos. Sí, David es de Cantabria y David, aparte de que estuvo el año pasado con nosotros y ya también este medio año, muchos de nosotros habíamos estado con él también en clase en el etnográfico que había venido a dar talleres. Entonces, nos es conocido y nos es cercano y tenemos parte del repertorio de David. Y la misión de Miguel Abad Filtos, pues es tener a alguien ya de nuestra tierra, alguien cercano, alguien con prestigio también y conocido a su trabajo. Entonces, deseando poder estar con él y poder aprender de él, lógicamente. Que además, bueno, empezasteis en enero el curso. Ahora hay otra sesión, el sábado 19 de febrero. Y también la prolongaréis marzo, abril, mayo y quizá la punta para adelante. Y junio. Sí. En enero y febrero, estos dos meses los da David, que serán dos sábados. Y luego, en marzo, en vez de, o sea, es intensivo, es sábado y domingo. Lo va a dar Miguel. Luego, abril y mayo lo vuelve a dar David también, que serán dos sábados. Y luego, cuando llega junio, lo vuelve a dar Miguel, es intensivo, sábado y domingo. O sea, que todos aquellos que se quieran apuntar van a tener trabajo de narices para poder desarrollarlo. Y que además también creo que es importante destacar eso, que es que no, o sea, lo suyo sería, lógicamente, asistir a todo el curso, pero que cualquier persona pueda apuntarse días sueltos, ¿no? ¿Es así? Sí, sí. La verdad es que, a ver, está bien traer el curso y es cierto que, como somos poquitos, se puede aprovechar para abrirle un poquito y que puede ir más gente. Y realmente es que aprendemos también unos de otros. Entonces, es bueno que vaya más gente. Las opciones, son dos opciones. Una es hacer curso completo y la otra opción es poder ir a los talleres de un día. Hombre, yo aconsejo que a los de Miguel se vaya de fin de semana, porque vas el sábado y te quedas sin ir el domingo y te puedes quedar un poco en el aire. Yo aconsejaría que los de Miguel fuera fin de semana y los de David sería bueno poder ir, por lo menos, en bloques. Pero si no, al menos un día acercarte a conocer el Rabel, a ver qué se hace, aunque yo creo que es un instrumento que ya se va conociendo más, pero sí que ha estado un poco ahí dejado. Entonces, es bueno que la gente se acerque y lo conozca, que se acerquen incluso, si quieren, por la tarde un rato a vernos, porque las clases son mañana y tarde. Entonces, por la tarde, pues a las cinco o así que estamos allí, se pueden acercar y verlo y animarse y apuntarse. Sí, mira, mientras nosotros estamos hablando, estamos poniendo ahí imágenes del curso y esas cosas para que la gente las vaya viendo. Y claro, es que yo, en este caso, tuve oportunidad de participar con vosotros el primer día. Y es que es eso, el curso no es solo la cuestión de aprender Rabel, sino también el convivir desde por la mañana, comer juntos, convivir por la tarde. Bueno, yo creo que esa experiencia también es tanto más importante que la parte solo didáctica, sino que, como bien decías tú, pues el poder aprender uno de otros y tal. Y yo creo que cada uno siempre aporta una pequeña visión. Y bueno, creo que es muy importante el poder convivir a lo largo de todo el día. Pues sí, la verdad es que se hace amistad. Y entonces, te da confianza a la hora de estar en el curso. David es muy majo y cuando le hemos pedido que toque algún tipo de canción o alguna cosa, nunca nos ha puesto algún pero, no le ha importado y lo ha hecho. Incluso, a título personal, yo en una ocasión le pedí que me sacara desde una canción a una música y lo hizo sin ningún problema. Entonces, todo eso se gana por eso, porque compartes comida y compartes cosas. En alguna ocasión también hemos aprovechado para poder visitar algo que estaba por allí cerca de Villa de Pera. Hemos bajado al Molino, tenemos previsto ir al Ullón. Porque cuando llega el buen tiempo, pues a lo mejor termina la clase y dices, Jobar, si es que hace muy bueno, pues también me apetece dar una vuelta y hablas de Ravel o hablas de otras cosas, que también es interesante. Claro, y además es que, como bien decías tú, Villa de Pera, ¿no? Muchas veces, a veces este tipo de cursos se hacen en la capital y demás, pero es tanto más importante también el poder desarrollarlos en la provincia. Y en este caso, bueno, ¿cómo ha sido Villa de Pera, Lilo Conductor, tanto de este primer curso como del segundo? Y qué bueno, que parece que se sienta allí, claro. Vamos a ver, la cuestión de Villa de Pera es porque yo me siento de Villa de Pera, mi marido lo es. Entonces, lógicamente es llevarlo a casa. Y porque también tienes el apoyo del ayuntamiento, que el ayuntamiento de Villa de Pera, todo lo que sea aportar, siempre está dispuesto a hacerlo. Entonces, no ha puesto ninguna objeción a la hora de dejarnos una sala para poder desarrollar el curso, que eso es importante. Y luego, porque los cursos, un curso en sí como tal, está bien hecho en la capital, sin embargo, esto es algo distinto, porque no es curso, es curso, es convivencia, es disfrutar de naturaleza, es otra cosa. O sea, es distinto, es convivir, es convivir a través del rabel. Entonces, eso pues merece la pena. Tú has estado allí, además, lo has visto. Sí, 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 la verdad es que es una jornada de convivencia íntegra y muy rica la comida. Además, se aprende muchísimo, que es lo importante. Comentabas que el apoyo del ayuntamiento, y también entiendo que demás instituciones, diputación y demás, es lo que ayuda un poco, ¿no?, también ser el catalizador de todo esto. Sí, cuando empezamos el curso al principio, nos lanzamos al vacío. Un poco David y yo nos pusimos ahí a ver si salía adelante. Y cuando yo vi la forma de trabajar de David y cuando vi que el curso merecía la pena, que realmente es que merecía la pena, entonces me arriesgué, me acerqué hasta la diputación. Y la verdad es que desde el área de cultura se nos apoya, se nos ayuda, han compartido con nosotros, nos acompañan. El año pasado hicimos un concierto final de clase y el diputado no dudó en ningún momento en acompañarnos. Allí estuvo con nosotros. Entonces, eso también se agradece, porque te da fuerzas también para, al año siguiente, volverlo a intentar y volver a apostar por algo que merece la pena. ¿Veremos también este año no solo el concierto de final de ciclo, sino algún, ¿os animaréis a hacer algo más a lo largo del curso? Vamos a ver. En principio está previsto dos conciertos que darán Mida Lavazfrutos, pero los dará él como profesional. Y luego nosotros tenemos previsto no solamente hacer algo, pero no solamente también en Villa de Pera, sino acercarnos a Zamora y acercarnos a Dermillo, o la zona de por allí, Dermillo, Almeida, un sitio de eso. Esa es nuestra intención. Más que nada, ya no por un concierto como tal, que no dejaría de ser un concierto, sino para que la gente conozca al Ravel. Es importante que la gente lo conozca para que la gente se anime y para que la gente lo toque. El Ravel no es un instrumento caro. Tenemos la suerte de tener en Zamora personas que hacen Ravel. Entonces también es más fácil y es más accesible. Y luego es un instrumento que en mi casa es que está en el salón, como estaría un piano, pero además ocupa muchísimo menos espacio y es muy fácil de que en cualquier momento te apetece, coges el Ravel y tocas. Sí, sí, eso lo pude comprobar el otro día, que era como las pipas, que es un vicio el ponerte, el tañir el Ravel y poder... Bueno, es que al final te pones, te pones, te pones y cuando te quieres dar cuenta se han pasado unas cuantas horas. Mira, ya estamos viendo imágenes, que ahora tú no las estás viendo, te pillan en diferido, pero estaremos viendo imágenes de lo que es el desarrollo del curso, que claro, no solo son las canciones, sino también se acompañan con una pequeña partiturilla, aunque no es necesario el saber lenguaje musical o tener conocimientos de escritura musical para poder desarrollar este curso. No, no es necesario ni tampoco es necesario tener conocimiento para empezar, porque la verdad es que los profesores se adaptan a la situación de cada alumno. Es conveniente. Yo siempre digo que yo empecé, de hecho estoy haciendo lenguaje musical precisamente por eso, porque te vas picando, es lo que tú dices. Tú empiezas, empiezas y llega un momento que dices, si es que yo no quiero saber la nota, yo lo que quiero saber, cuando me den una partitura, es poderlo hacer. Y luego cuando empiezas a andar con partituras, también es verdad que luego tú en casa buscas en cancioneros canciones y dices, uy, a ver si saco esto, y te vas animando. Sí, bueno, precisamente ahora cancioneros que acaban de publicar uno en Museo Andográfico de Miguel Manzano y tal, bueno, entiendo que también no solo son las canciones del curso, sino que seguro que en casa vosotros os habéis animado de intentar sacar otras canciones nuevas y más. La verdad es que el Rabel, al final, muchas veces parece que se toca solo una cuerda, pero entiendo que tanto en vuestro descubrimiento del instrumento como en lo que los profesores han contado, habréis visto que el Rabel es todo un mundo que permite muchísimas interpretaciones. Sí, claro. De hecho, ya pasamos de una cuerda, ¿eh? Ya vamos caminito de los dos, ya no nos vale solo con una. Y luego también es verdad que el año pasado, por ejemplo, en un cancionero de Miguel Manzano, y que también lo tenía recogido en otro cancionero, el Maestro Aido, había una canción de Quintos de Villa de Pera. Y entonces la utilizamos, la adaptamos para poderla tocar, nos acompañaron con flota y tamboril y quedó una cosa muy bonita. Eso que fue el concierto del año pasado. Eso que fue el concierto del año pasado. Este año habrá otra cosa. Habrá... Porque es que luego, además, el Rabel, no solamente es el Rabel en sí, vamos, el Rabel le pasa un poco lo que a la pandereta. Serían dos instrumentos, Rabel y voz. Sí, claro. Porque el Rabel es para acompañar la voz. Claro, claro, claro. Pero a partir de eso... Claro, pero por si acaso alguien lo duda, que sepa que es que es para acompañar la voz. Y luego, aparte de eso, también lo puedes acompañar con cualquier instrumento. Tú puedes ponerte a tocar el Rabel y tocar con otra gente, que toque otro instrumento y saldría algo muy bonito. Yo estoy siendo un par de conocidas. Sí, sí, decía eso, que habéis tenido... Supongo que del primer curso a este habrá habido más gente que ya se haya interesado, que os haya preguntado, incluso que se haya matriculado en el curso. Un poco a colación lo que decías antes. Ir dando a conocer el instrumento. Y sus repertorios. Entiendo que en este segundo curso habéis tenido ya nuevas incorporaciones o gente que se ha interesado de nuevas por el instrumento. Hay mucha gente interesada. Hay mucha gente interesada en irse apuntando en días sueltos porque quizá no vivan incluso ni en Zamora. Y les es más complicado el hecho de ir todos los meses. Y sí que están interesados en ir días sueltos. Hay gente nueva. Y hay personas que el año pasado han ido que este año, por desgracia, no nos pueden acompañar. Pero también nos hacen visitas, que eso es importante. Porque cuando alguien no puede ir pero te visita, estás viendo que realmente está involucrado, sigue acompañándote. Por ese hermanamiento que se cree a la hora de convivencia, pues claro, seguimos todos un poco unidos, un poco compartiendo. Sí, bueno, que al final es lo importante. Si la música es el catalizador y la enseñanza, pero lo importante es convivir y compartir. Que yo creo que se hace y se hace muy bien. Yo creo que ahí somos expertos todos en poder compartirlo. Bueno, no sé si quieres dejar algún mensaje para la gente que nos esté viendo. Por aquí por ahí están nos preguntan, ¿no? Que poco a poco el folclore se va modernizando. Que nos dice que ya no se aterraiza la pandeta con la gaita en Galicia. Se toca en todas las fiestas. Bueno, el año pasado hicisteis la canción de Quintos con la flauta y demás. Un poco viendo que el rabel es algo más. Quizá este año echaréis algún paso doble, alguna cosa que la gente se anima a bailar. Si la situación lo permite, claro. Pues, hombre, lo que hagamos en principio tampoco te quiero contar mucho. Porque hay sorpresas y las sorpresas se deben de guardar un poquito así como hasta el final. Sí que es cierto que avanzaremos en alguna cosa. Se cambiará. A lo mejor no es flauta y tamborilo que nos acompañe. Será otro instrumento. Será algo diferente. Es verdad que el rabel da infinidad de oportunidades. Que hay que aprovecharlas. Que es un instrumento que apenas se conoce y hay que despertarlo, hay que desempolvarlo. Porque hay gente que incluso, bueno, en el pueblo había un señor mayor que tenía uno guardado. Y gracias al curso de rabel, el año pasado, porque lo tenía sin cuerdas. Y ya se nos acercó, se lo dio al profesor y le dijo, David, por favor, colócame las cuerdas. O sea, pues que eso se desempolve, que se saque, que se ponga en la vida activa, en la vida actual de hoy en día. O sea, se puede tocar absolutamente cualquier cosa con el rabel. Es un instrumento muy bonito. Y yo vuelvo a lo mismo. O sea, yo lo que invitaría a la gente es que se acerque. Que se acerque al rabel, que se acerque a Villa de Pera. Que vayan un día por la tarde a vernos. Hacemos dos paradas. Hacemos la parada, empezamos a las 11 y paramos a las 12 para desayunar. Y paramos media horita. O sea, nosotros desayunamos en condiciones. Y luego volvemos a clase, estamos hasta las 2 y media y paramos para comer. Y luego ya incorporamos de 4 a 6. Pues que se acerquen por la tarde, si quieren, un ratito. Y que estén con nosotros y que vean lo que es un rabel. Y que incluso le dejaremos alguno para que toquen. Eso es lo importante. Que se animen. Yo le digo a todo el mundo que quiera que a través de WhatsApp, que se pongan en contacto conmigo. Si quieres, digo el número y entonces que me llame a través del WhatsApp en el 660-667-136. Y que nada, que lo recibieras. ¿Para que no te lo veas? 660-67-137. Sí. No, 660-667-136. Ah, 136. Uy, lo he puesto mal. Olvidaros de lo que acabo de poner el chat. Por eso, porque no has leído y me he dado cuenta. No vale, no vale. Y que nada, que lo recibiremos con los brazos abiertos. Eso en cuanto a conocerlo y acercarse. Sí que a la gente que le interesa, a la gente que le gusta y a la gente que le apetezca, yo sí que les invito o que se apunten al curso que todavía están a tiempo. Será el último fin de semana con el 19 de febrero cuando ya cerraremos curso. Y si no se han apuntado al curso, por lo menos que aprovechen los talleres. Tenemos dos buenos profesores y merece la pena. Pues nada, yo creo que con ese mensaje nos vamos a quedar. Que es que eso, que la gente disfrute. Que se acerque a veros si es que estáis allí en Sallago en un entorno paradisiaco prácticamente. Que podéis hacer una caminata y ver allí los miradores del pueblo y además disfrutar del Rabel. Y nada, pues ya sabéis, quedáis emplazados para el 19 de febrero. Y voy a tirar aquí otro de los vídeos que grabamos ese día. Ojo, eso todo es cuando estaban aprendiendo. O sea, que la gente no se... Que ya bastante... O sea, que muy bien sale, va a ser de nuevas. Ya veréis dentro de dos o tres meses, cuando ya le hayan dado caña de sobra, cómo va a ser. Soko, muchísimas gracias por este ratito robártelo de la hora de la cena. Y nada, nos veremos con el Rabel entre las manos. Sí, sí, nos veremos con el Rabel en Villa de Pera. Te esperamos, ¿eh? Eso, ya sabéis que en cuanto yo pueda, por allí me escapo. Muchas gracias, Mario. Gracias a todos. Un saludito. Ayer te quise, hoy no te creo. ¿Por qué me han dicho, ¿eh? ¿Por qué me han dicho, ¿eh? Que eres paquero. Yo soy maquero y no lo llevo. Aunque las vacas veré, aunque las vacas veré, todo no pasa nada. No, 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 no. Cuando las vacas veré, cuando las vacas veré. Yo soy maquero y no lo llevo, cuando las vacas veré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues este era el curso de Ravel de Villa de Pera y ahora estamos intentando conectar en llamada con nuestro siguiente invitado pero parece que le está dando guerra al iPad y no sé por qué pero bueno, vamos a poner mientras el vídeo de presentación de lo que quería poneros ahora y bueno, mientras vamos a ver si conseguimos arreglar la conexión Ahora, ahora Ahora parece que va Vamos a ver ese vídeo y enseguida le damos la bienvenida a Pablo Con el ay, con el ay, ay, ay Cabinito de León Cabinito de León Ahora es ocho y media el viernes Con el ay, con el ay, ay, ay Vamos al Ramos Carrión Con el el trin Con el ari, con el ari, con Vamos al Ramos Carrión Los esperamos de ahora El viernes en el Ramos Carrión Saludos Y ahí teníamos a Los Mayales dando la bienvenida a ese festival que se ha retomado ahora Ese son de raíz y que tenemos con nosotros hoy y ya pudimos conectar a Pablo Madrid, gerente del consorcio de Fomento Musical que nos va a contar un poquito más de todo este festival Ahora ya por fin, Pablo, buenas noches Hola, buenas noches Parece que se oye bien y todo Y nada, también lo mismo Muchas gracias por haberte dejado robar este ratito por aquí Y de noche Y nada, son de raíz Festival que ya conocimos hace unos años esa propuesta y que vuelve en este 2022 como el festival del reciclaje musical, ¿no? Sí, sí, sí La idea básica es el retomar este festival donde la música de raíz la veamos con estas propuestas recicladas pero bien desde la propia música que sea música que se retoma de la tradición y que se le aporta creatividad o bien porque se utilizan aspectos del reciclaje meramente de la reutilización de materiales para construir los sonidos Claro que no, o sea, cuando la gente piensa en el reciclaje musical no solo el reciclaje de elementos físicos sino también de todas esas músicas de todas esas formas de hacerlo que se pueden poner en relieve en lo moderno ahora, ¿no? Eso es lo interesante Claro, la cuestión del concepto de reciclado es ese concepto que todos tenemos que estamos ya en esta cultura del reciclaje de reutilizar las cosas volver a darle nuevos usos a las cosas desde ese concepto aplicado a la música pues vendría a ser un poco el tener materia musical muy interesante, muy buena con una carga de identidad y un pozo del tiempo y tamizado por el tiempo y que bueno, que en un momento determinado los contextos de los últimos 30 o 50 años han sido muy cambiantes en todos los aspectos de la vida de las personas por lo menos en las latitudes donde nos movemos nosotros y la globalización que nos hace tener acceso a bases de datos y a grabaciones de campo y demás y qué se hace con todo eso cómo se venía anunciando qué se puede hacer hoy en día qué propuestas hay haciéndose o sea, porque no es una cuestión de lanzar una idea para que haya una construcción de futuro sino mostrar en este festival en el Son de Raíz mostrar qué es lo que ya se está haciendo con todo esto Qué bueno, mira mientras estamos hablando tenemos ahí como recursos puesto la primera de todas las actuaciones y es que en este caso va a ser un festival de cuatro conciertos uno cada mes y comenzamos con los Mayalde que pueden ser un poco esos... entiendo que el festival va a traer distintas propuestas de mostrar esa forma de reutilizar el folclore de reciclarlo como dice su nombre y en este caso Mayalde fue el que inició todo esto en lo que es el festival que yo creo que es una muy buena apuesta de nexo entre volver a traer al escenario volver a traer ahora lo que era un poco lo de antes Sí, además la propuesta que hace Mayalde todo esto siempre desde mi punto de vista que no tiene por qué ser compartido por todo el mundo pero yo pienso que Mayalde bebe muy directamente de la tradición vamos, pienso lo sé porque a Eusebio y a Pilar los conocemos de cuando éramos todos jóvenes y sabemos el trabajo que han realizado durante todo este tiempo y bueno pues en ese trabajo ha habido una parte que ha sido el contacto directo con los entornos rurales en la participación en las celebraciones tradicionales y demás donde han bebido todo el material sobre el cual después Eusebio reelaboran a su manera y lo ponen dentro del escenario a veces lo ponen tal cual la mayoría de las veces es el el contarlo recordando lo vivido con la gente que se lo contó a ellos que un poco vendría a aproximarse más a esa oralidad esa transmisión oral donde lo escuchado después se transmite y pero claro los contextos ya no son la plaza del pueblo no son la fiesta haciendo la matanza o cualquier otro tipo de celebración sino que estamos hablando de un escenario con lo cual eso también ya cambia las ópticas tanto de quien quien lo representa como de quien lo recibe no es lo mismo recibirlo mientras estás en un contexto de una labor de campo y estás oyendo a uno que está contigo segando que va cantando y tú acompañas y vas aprendiendo que subir a un escenario y el que está escuchándote está en una butaca eso viene a resignificarse también los nuevos lugares vuelven a dar a veces otro sentido que no es tanto en este caso por seguir con el ejemplo de un trabajo de o sea de una canción de trabajo ya no estás trabajando sino que estás buscando una identidad de cuando se trabajaba entonces tanto unos como otros la actitud es distinta entonces bueno ya hay otra modificación del contexto importante creo yo y luego está la cuestión que siempre está latente de sentirte parte de ese de lo que está sucediendo de hacerte bueno pues de alguna manera que la música tradicional sea parte de ti de tu interior de tu interior musical donde tú te sientes identificado o que seas un mero espectador entonces ahí ya se juega con otros niveles de de contexto que en el cual bueno pues Mayalde digamos que nos trabaja desde una materia muy primaria y lo hacen muy bien sí sí además tuvimos la experiencia de poder compartir con ellos esas esas vivencias y efectivamente al final a todos nos llevaban a la raíz puestas en un contexto actual Mayalde abrió el cartel y a continuación tendremos Odaico que será dentro de un par de semanas que además bueno os invitamos a todos que estéis por aquí os queréis porque entrevistaremos a alguien de Odaico pero bueno la siguiente propuesta en traernos es Odaico un grupo de percusión iba a decir gallegos pero bueno son casi de todo el mundo bueno son gallegos en realidad pero que bueno son profesores de percusión que en su formación se encontraron por Europa hicieron un grupo y empezaron a jugar con los ritmos porque era la materia sobre la que trabajaban y lo cuentan ellos en alguna de sus de sus posts que cuelan y donde explican quiénes son y de dónde vienen que haciendo una gira ya con el grupo montado por Asia se dieron cuenta que que donde tenían la fuente primaria y donde tenían los elementos donde tenían los automatismos y demás era el sol en la música tradicional gallega que era su su vivencia personal de donde venían y entonces bueno es un grupo que hace propuestas con varios enfoques uno de los más importantes que hace es jugar con las percusiones e integrar la música tradicional en ese juego con las percusiones orientarlo hacia la gente joven hacia los niños a un público familiar y además desde el humor también juegan mucho con el humor y van construyendo en realidad son cuatro músicos muy potentes muy buenos y que además bueno tendremos la oportunidad de conocer y ver algunos de sus trabajos en la siguiente entrevista del podcast de hoy y luego viajamos hasta Primitigroup con Pasariño ahí hay una mezcla bastante interesante de un poco esa ensalada de gente de ámbitos distintos que al final se ponen en conjunto o en junto para traernos esta propuesta claro pero porque al final no es una ensalada de elementos tan diferentes aunque haya ambientes digamos musicales diferenciados pero bueno tanto Jorge Arribas que es uno de los Fetén-Fetén como Adal y César Díaz que son componentes del Naán digamos que tienen ya un discurso para poner un ejemplo César Díaz acompañado en infinidad de ocasiones a María Salgado conoce los repertorios ha compuesto para arreglos para música tradicional tiene un bagaje muy largo muy importante Adal es un percusionista canario afincado en las tierras de Palencia que bueno que también tiene unas incursiones muy potentes aparte de lo que lleva puesto de Canarias de ritmos que trae de allí pero que también tiene una inmersión muy fuerte en los repertorios de la música castellana y por otro lado bueno Jorge Jorge Rivas miembro de Fetén Fetén lleva jugando con todo esto ha estado con con Celtas Cortos varias veces ha colaborado con diferentes grupos ha compuesto mucho sobre músicas que no eran tradicionales pero que si jugaban un poco con los lenguajes con lenguajes de la música tradicional y bueno todos ellos acompañados o como estrella invitada a Javier Pasariño que es uno de los grandes referentes de la música en los años 80-90 donde cuando se empezaba a hacer aquí músicas que se llamaron entonces New Age de alguna manera músicas que después acabó derivando esa etiqueta en músicas del mundo y demás pero es un hombre que maneja los vientos de cualquier tipo de viento desde el cabal a flautas asiáticas pasando por los saxos pasando por demás y hay un lenguaje común en todos ellos que es el jazz que es donde se mueven con un con destreza por un lado y por otro lado que lo integran muy bien con las distintas propuestas de la música tradicional entonces la estética y el estilo que desarrollan pues es muy interesante muy interesante además unos músicos de una calidad muy alta y para terminar este festival hemos pasado de cuatro músicos mezclados a uno que lo mezcla todo ¿no? Sí en este caso Raúl Rodríguez Raúl Rodríguez son de la frontera en fin podríamos hablar acompañado en infinidad de ocasiones a Kiko Veneno a un montón entrar en o no salgáis de internet y seguir trasteando que encontráis la obra y figura de Raúl por todos los lados en realidad Raúl la una tanto la parte musical y la vivencia musical de las músicas de Andalucía lo una también con su formación como antropólogo en la cual siempre está en una búsqueda permanente de los lenguajes de las de las de las maneras de expresar la música en distintas culturas y donde va se impregna y se se empapa y lo y lo mete en su mochila ¿no? y en ese viaje de empapar y demás encontró el tres cubano este instrumento con el cual se toca el son y encontró gente en Cuba y venía del mundo del flamenco y entonces empezó a hacer una evolución del instrumento en el cual ha acabado trabajando con un luthier en Sevilla reconstruyendo el tres para el flamenco pero no solamente porque el sonido es potente y le da todo el juego que ha querido darle porque ha cambiado afinaciones tensiones y demás al instrumento sino que además se ha dejado llevar por lo que ha encontrado cuando ha estado en Cuba y demás que eran los cantes de ida y vuelta los cantes que fueron con la emigración o que vinieron los que vinieron de la negritud de la esclavitud porque Cádiz era un lugar ya de mucho tráfico de esclavos que quedaron también como libertos dentro de Cádiz y generaron unos lenguajes musicales y entonces en ese juego de volver a ver que había que había quedado que se había extraído que se había llevado a un lado del Atlántico pues bueno pues se ha metido en un reciclaje musical muy interesante en este caso desde el objeto y desde el contenido también y bueno pues es un músico excepcional y vendrá con la Lupe que llama él que es una Lupe Station con la cual va haciendo capas y construyendo las canciones y esperamos poder hacer algún tipo de colaboración con él o que se pueda hacer algo en conjunto porque le le apetece mucho lo hemos hablado en hacer algo con la música de aquí de Zamora a ver qué puede dar de sí qué le sugiere entonces bueno digamos que este es el festival y que el hilo conductor yo creo que se evidencia mucho el hilo conductor del reciclaje musical y bueno pues esto lo podemos hacer porque tenemos el apoyo de nuestros patronos dentro del consorcio la diputación provincial con Jesús Prada Saavedra al frente del consorcio y del departamento de cultura de la diputación y María Eugenia como concejala de cultura del ayuntamiento que están apoyando y alentando el que este festival se haga para adelante aunque lo fundamental es que tenga el éxito de público y de crítica que diría un taurino para que este festival esta idea de hacer músicas de raíz o de ir viendo qué hay de la música de raíz perviva y sea una programación si no de manera continua si tenga su tiempo anual y podamos seguir programando bueno pues pues ya sabéis 19 de diciembre perdón 19 de febrero 18 de febrero ahora contaremos lo que hay el 19 si es que se nos junta todo 18 de febrero Daico 8 y media Teatrón Muscarrión ya están las entradas a la venta jueves 17 de marzo 8 y media Primití Groups más Pasariño y viernes 22 de abril con Raúl Rodríguez cerraríamos este festival pero no termina aquí porque el consorcio sigue haciendo muchas cosas entre otras clases magistrales cursos y demás ¿no? Sí bueno pues hemos hecho hasta la fecha hemos hecho dos en este curso vino Víctor de la escuela de Macotera el director de la escuela de Macotera y dio un curso en el cual estuviste tú tú mismo has dado otro curso de mantenimiento de la dulzaina como tener el instrumento bien engrasado y funcionando en condiciones y bueno vamos a plantear otros dos más el próximo va a ser este 19 sábado 19 de abril perdón de febrero estamos bien con las fechas hola ¿qué tal? mira tenemos por aquí ya al siguiente invitado estoy preparando el dispositivo vale venga yo sigo hablando de de lo que estaba hablando y y luego te vale te acompañamos si Pablo si Pablo si me decía bueno esta clase que va a haber es de Gabriel Gabriel Villalba Gonzalo Villalba que es profesor de percusión de de Pandereta en concreto en las escuelas de León y nos va a traer los ritmos de León que son súper interesantes a la hora técnicamente como los propios ritmos va a desarrollarnos y va a ser la mañana del día 19 y más adelante que lo hablaremos más adelante pues podemos contar con con Javier con Javi Montes Javier Montes que es uno de los miembros fundadores del grupo Entavía y que es tamborilero y que también construye instrumentos y entonces bueno también lo tendremos dando una clase sobre los ritmos en Salamanca la fruta de tamboril y algún aspecto más de de la construcción de instrumentos o sea que bueno que actividades aparte fuera de lo que es todas las actividades dentro de la propia escuela de folclore que seguimos con el curso con el curso ordinario y que bueno que esto complementa un poco lo que es esa enseñanza de lo que sería el itinerario habitual pues estas clases lo que harían serían eso el traer cosas distintas cosas nuevas que se puedan complementar con la con la formación ordinaria vamos a decirlo así pues esto es lo que tenemos así en Ciernes aparte de algunas publicaciones que se están trabajando y ya lo iremos contando poquito a poco sí sí y nada Pablo muchísimas gracias que tenemos ya es un placer os despido despido a Juan le digo hola y adiós y os dejo os dejo por ahí tumbando ya con ganas de verte de verte por aquí ya 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 yo también bueno ver ahí lo bueno de vuestra tierra que nosotros llamamos la fama pero vosotros bueno bueno no vais mal tampoco no 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 en absoluto en absoluto en absoluto por aquí por el chat nos marchaba nadie gracias Pablo muchísimas gracias hasta pronto gracias Pablo nos vemos un saludito ahí tenemos a Pablo y nada continuando con con nuestra sección pues ya habéis visto que hemos tenido un nuevo invitado que es que es Juan que está por aquí de de Odaico que os parece si vemos un poquito de la propuesta que nos que nos traen y enseguida charlamos charlamos con él y y bueno y ya veréis qué cosas más más interesantes vamos a voy a ponerles el vídeo corto de presentación y así mientras podemos ir charlando con él en breve de Odaico pues nada veíamos esa pequeña pincelada Juan buenas noches muchísimas gracias por por como decía antes haberte dejado robar este ratito por aquí de de ya las las casi las 11 de la noche pues nada un placer buenas noches buenas noches buenas noches ahí te vemos tenemos por detrás con todo el set con todos los instrumentos con con todo el lío de hecho os enseño así un poquito este es el local del grupo bueno nosotros somos una productora también están ahí los las marimbas vibráfonos bueno un poco todo aquí está ahí el set el set de tradicional que algún mombo hay por ahí arriba bueno ahí estamos como como decíamos en un espectáculo con más de 200 no va a ser el caso pero con más de 200 instrumentos en escena pues aquí están todos ya me imagino que que lo que es la parte logística mi hermano también es percusionista profesional y siempre me decía lo mismo decía joder el flautista de la sinfónica viene con un maza descapotable y una mochila entonces entiendo que la propuesta que nos traéis empezamos por la parte logística es bueno vendréis casi con un camión ¿no? pues exactamente van no sé cuántos metros cúbicos de material pero también es verdad que aquí cuando se empieza un espectáculo ya pasamos la fase esa de no pensar o sea de pensar con el corazón no voy a llevar esto voy a llevar aquello no se empieza con la parte logística porque tenemos que ir en un furgón grande pero un furgón ser eco friendly también ¿no? pero bueno tenemos muchas ganas de teneros ya por aquí por Zamora con vuestra propuesta y ya nos adelantaba Pablo un poco ¿no? el hilo conductor de lo que de lo que podremos ver pero bueno nos decía Pablo músicos que vienen principalmente del ámbito vamos a decir profesional o académico de la música y que termináis descubriendo lo que es la la música tradicional o en esa búsqueda decís jolines si lo más tenemos casi casi en casa ¿no? ¿cómo cómo terminan los músicos de conservatorio vamos a decirlo así cacharreando con con la música tradicional y el folclore? yo creo que en mi caso que soy el director artístico de la compañía y donde un poco sale en todo la pequeña idea ¿no? hace ya algún tiempo que que dejamos de ese tabú que hay en los conservatorios que yo soy profesor de hecho llego a la clase en un conservatorio en el de Santiago que doy clases ahí pero dejé al margen esos estereotipos esas limitaciones que siempre nos marcan muchas veces en ese tipo de centros para dedicarme a lo que hice toda la vida porque yo soy de un pueblo muy pequeñito que es donde está esta sede que es Merza quien quiera indagar pues en Merza hay una banda artística una banda que se llama banda artística de Merza que es una banda casi profesional de vientos ¿no? entonces todo eso me lleva desde muy pequeñito acercarme a todo el tema de obras sinfónicas pero también sabéis que tenemos un bagaje muy tradicional tanto en vocal como en instrumental que se parece mucho a muchos folclores de España pero que tiene muchas peculiaridades y eso todo pues y luego el medio en el que vivo que es un medio natural en el que los que somos de los 80 aún jugamos o sea que todo eso lo saco en un momento de mi vida concretamente cuando salgo cuando vengo de estudiar de Holanda y porque también es un país que va en una dirección también de este tipo de cosas de ser único de ser creativo y luego al final tienes que tirar la tradición de lo que en que eres original entonces eso lo metemos así sin comas ni sin puntos como nos como nos sale de dentro bueno entiendo como tú bien dices tú sí que vienes de un pueblecito digamos que la cultura tradicional no es ajena a ti pero entiendo que muchas veces cuando os acercáis a esta propuesta a distintos sectores incluso dentro del ámbito del conservatorio sí que puede parecer un poco el folclore como algo algo casi que es lo más primitivo para lo que debería ser para todos y es muy ajeno quizá nos encontraréis quizá con eso en vuestra propuesta de escenario de vuestro público que a veces dicen jolines esto lo teníamos como algo totalmente fuera de lo que nosotros entendíamos y estos sonidos y más con la percusión nos llevan a la introspección y a la base a lo más a lo más elemental o lo más primario sí como tú bien sabes en los conservatorios está lleno de estereotipos llamemos conservatorio como tú también estás diciendo a la formación clásica formación clásica que es súper importante y también aquí hay un punto y aparte es como que también porque tenemos el proyecto este que sabéis si indagasteis un poco de Odaico y Vanessa Muela que es la cantante castellana tan conocida y tan bueno y tan bueno tan reconocida en el panorama y esa esa señorita esa señora esa mujer lo dio todo o sea y lo da todo por la música tradicional y y muchas veces aún le tienen hecho comentarios cuando se juntó con Odaico de poco menos que fresca eres ser tan fresca o sea pero no no con intención sino con intención de herir de estar separando de la raíz pues igual es la misma tontería lo que dicen unos que lo que dicen otros la tradición como tradición hay que conservarla y hay que darla a conocer y la música clásica que al final es tradición y esas esos estereotipos técnicos y todo ese mecanismo que al final es lo que nos lleva a ser unos instrumentistas tan virtuosos es importantísimo también mantenerlo y conservarlo pero hay un momento que hay que volar y en ese vuelo es donde nos podemos acercar a otros mundos si nos acercamos a otros mundos nos acercamos a otras gentes y yo creo que es que todos los mundos están bien y nadie se puede ver ofendido ni hay una solución para todo pero yo creo que hay un momento que se puede volar y si coges lo tradicional lo mejor de lo tradicional lo mejor de lo contemporáneo pues a lo daico por ejemplo o daico que es eso una propuesta vais a venir cuatro percusionistas que no solo va a ser percusión esto es muy importante si también hay un poquito de clown quizá de teatro de circo por así decirlo para acercar esa propuesta no solo a mayores sino también a niños no solo a niños sino también a mayores entiendo que no solo vamos a escuchar música sino veremos toda una puesta en escena integral que no es lo que nos vamos a poder encontrar en Zamora el día 18 de febrero como cuando bueno gracias a Pablo estamos ahí en Zamora y siempre dije de un primer momento Pablo Pablo explícalo a la gente que no van a ver un concierto de folclore así que tenemos una parte más folclórica y no van a ver un circo van a ver un espectáculo un espectáculo pueden pasar muchas cosas pero va a haber emociones nosotros es que es verdad que nuestro lenguaje es el clown 100% y nuestra instrumentación es lo que tú estabas explicando es un poco un mejunje de sonidos que muchos vienen de lo tradicional y luego hay muchos paralelismos pero no lo hicimos con ningún afán de decir mira lo que se puede hacer con esto no sino lo hicimos con afán de jugar con algo que nos era cercano que eran cánticos tradicionales en este caso gallegos que lo vamos a cantar con todos ellos bailamos sacamos latas pero eso lo llevamos de una manera muy bueno es un espectáculo y como como un espectáculo hay que verlo todo el espectáculo y luego valorarlo yo creo que si la gente viene con con la mente abierta y con ganas de divertirse entonces ya te digo que lo vamos a petar y ahora bueno es una propuesta que lleva unos cuantos años encima del escenario no solo solos sino también como dice Manuela y demás os habéis ido encontrando a lo largo de estos años como quizá las mentes se han ido abriendo ¿no? hacia tanto de los más puros tradicionales es decir ¿cómo se os ocurre hacer esto? fresca como decías tú fresca que te atreves a mezclar la música como de la gente del conservatorio que también se acerca a estas músicas yo recuerdo como decía mi hermano que una vez llevaba una grabación de unos toques de pandereta de unas señoras de Sanabria y la gente del conservatorio superior alucinaba ¿no? en la técnica en el ritmo en la musicalidad entonces bueno mi pregunta es esa ¿no? si habéis ido un poco viendo si a lo largo de estos años efectivamente en tanto las mentes de los más puritanos como de la mente de los más académicos se han ido un poco flexibilizando y abriendo ¿o todavía os encontráis un poco con esa resistencia de al terminar un concierto dice la gente esto no me ha gustado porque yo creo que lo habéis hecho aquí o bueno ¿qué es lo que os vais encontrando en el público? pues la contestación tendría que ser una pero en mi caso yo veo otra o sea que cada vez me doy cuenta de que esto evoluciona menos en sí que es verdad que ahora por ejemplo los jóvenes los niños por ejemplo ojalá que este día vengan públicos familiar o sea abuelos madres padres hijos y porque son como van a ver un pastel que se puede comer que está caloricamente y nutritivamente preparado para todos pero yo a mí la sensación que me da es que que estamos bueno estamos en un momento difícil porque en la música para mí estamos yendo para atrás en las propuestas que comerciales digas así que que no que estaré equivocado que eso es ir para adelante pero no veo que que esto evolucione y tampoco veo siempre veo las mismas caras imagínate en el tema de los culturales castellanos y tal es acorde no sé qué Luis Pedraza siempre están las mismas caras trabajando y generando y tal pero no veo me cuesta mucho ver caras nuevas y eso también es porque no hay yo creo que incluso hay menos interés por todo porque estamos como abstraídos por el show el show el show comercial que nos están vendiendo y nos están haciendo un poco ser un poco absurdo estamos en un momento de absurdez absoluta entonces yo creo que nadie se espera nada ahora yo creo que ni se cuestiona simplemente dice si le gusta o no le gusta pero a ver sí que hay aquellas personas que son que están ahí apoyando la raíz pero yo en general no veo que haya un síntoma de lucidez ni para criticar ni para valorar sabes como me gusta no me gusta es como es el cefano plano que nos quieren hacer llevar sí quizá efectivamente sea un poco la la forma de ver el público que tenemos desde el escenario también a veces un poco de ver la sociedad el bueno pues estoy en modo automático modo pasivo y no no tomo riesgos ni tomo críticas pero bueno sí efectivamente como dices tú al final es avanzar a veces se avanza marcha adelante a veces se avanza marcha atrás pero bueno entiendo que sí yo por ejemplo en mi faceta docente como veo yo las cosas ahora o como las veía hace 20 años que venía más puritano más conservador ahora por ejemplo en un conservatorio de grado profesional que es donde doy clase yo o sea que no o sea es el comienzo de algo ¿no? intento que ellos piensen para conseguir lo que quieren o sea que que respuesta problema sea algo que salga de ellos que hoy dices eso es una tontería Juan pero eso es hoy están acostumbrados a la respuesta tecnológica de ir al teléfono o ir a entonces no se preocupan de pensar y luego que sean libres o sea que sea el nivel de pensamientos más que de los que les está ofreciendo ahora nunca jamás tuvo tanta información nadie y yo no veo que salgan cosas yo hace 10 15 años igual decía wow ahora con la enseñanza tú imagínate yo cuando le digo a una persona a un alumno haz así o sea tú lo sabes las horas que tenemos nosotros detrás del haz así o sea eso te acabo de decir 15 años de mi vida yo que empecé con 4 años a tocar imagínate las veces aparte me considero medio autodidata o sea soy una persona de superación y sabes si lo dices aún tenía una gracia ahora precisamente a las 8 una chica que lo hace muy bien pero tenemos el mismo problema entonces tienes que ir a lo más simple sabes y luego para decirle de que le dirá algo tan más como tienes que pensar por qué no sale y tienes que darle respuesta tú porque si yo te la digo te vas a olvidar sabes si tienes que ser tú porque una persona con 16 años tiene que darle respuesta a todo ahora será la respuesta acertada o no pero por eso que estamos en un momento muy complicado yo haría un apagón tecnológico y me iría para el campo con unas tazas de vino y unos chorizos con gente como vosotras como vosotros que estáis ahí ya os seguí ahí un poquito lo que hacéis y bueno manteniendo todo este mundo de una manera altruista porque al final lo que hacéis eso bueno es vosotros sois el germen de que esto no caiga pero es difícil ponerlo buena cara al mal tiempo sí sí no la verdad la verdad es que sí hombre también hay que aprovecharse un poco de las nuevas tecnologías pero sí que es verdad que yo pensé que que toda esta situación nos iba a hacer estar mucho más en el campo y de momento la gente no termina de de coger la fiambrera y marcharse al campo y convivir un día consigo mismo y con los más allegados claro y saber dónde está el principio de todo creo que cada persona antes de de aprender algo de retener algo debería de saber dónde está el principio de la cosa yo por ejemplo sé dónde está el principio de la música tradicional porque la viví o sea tuve el placer de vivirla otros dirían que era lo que yo viví en esa época pues es menos que es casi como pero para mí fue lo que hoy me inspira entonces nunca sabes dónde está la idea entonces yo creo que imaginar es muy bonito y yo creo que ahora mismo se imagina muy poco y bueno entiendo que a través de vuestro espectáculo intentáis un poco también que la gente se vaya o sea que se imagine yo creo que la percusión es buena para eso al fin y al cabo son tipo de una instrumentación unas sonoridades que nos llevan a también a lo más básico a lo más primario casi hasta el latido del corazón y entiendo que a través de vuestro espectáculo intentéis eso que la gente viaje a través de de esa base musical pero bueno al final también una base vital nuestros espectáculos son de base abstractos y absurdos o sea buscamos esa esa casualidad para sorprender y y llevamos mucho tiempo sobre todo en el tema de escolares trabajando con eso y mira que ahora la gente está absorbida por la por lo por lo tecnológico nosotros somos lo contrario o sea lo que intentamos en este espectáculo es basándonos en como en los juegos de las matrioscas sacar un elemento y con eso improvisar hasta que nos lleve hacia un estrato musical entonces un poco ese juego constante de movernos de bueno de encontrar entonces es un poco la sensación que queremos dar de que hay que pensar y hay que escuchar y hay que imaginar y no tiene ningún ingrediente más nosotros lo pasamos genial somos un equipo que ya estamos trabajando desde hace bueno mi colega Antonio desde hace 20 años y Pepe desde hace tal y luego la cuarta pata que es un técnico pero pero nos conocemos un montón y ese juego está en nuestra vida no es algo fingido yo por ejemplo el otro día fui a ver Mayumaná que es una gran compañía y tecnológicamente muy bien unos saltos pero decía uff es que me agobia me agobia porque están produciendo pero claro yo también muchas veces tengo 40 años no sé necesito las cosas más aireadas y no por decirte más frases igual ahora te digo un titular y ya resumo el texto el marrón que te estoy dando aquí entonces ellos no daban el titular era como pum 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 ostras es que decía es que en mis espectáculos es totalmente lo contrario es lo sencillo lo más sencillo que a ti te llegue porque ahí es donde está la matriz entonces no sé si voy por el buen camino o no pero nosotros al escenario subimos a disfrutar y si disfrutamos nosotros tenemos la certeza que van a disfrutar ellos y bueno eso es imprescindible que siempre lo decimos en el ámbito del folclore que al final tiene que haber un una parte de uso de todo eso y si tú no disfrutas por mucho que afines por mucho que hagas una ejecución perfecta por mucho que tal al final queda frío el escenario y bueno si conseguís disfrutar es lo interesante os animáis a bailar alguna jota y esas cosas encima del escenario vamos a bailar una muñeira de hecho aún la grabé esta mañana porque vamos como con un cuarto porque no está grabado y ya verás va a ser muy divertido pero vamos a hacer cantar o sea llevamos un pack así alguna pincelada más para que veáis lo que se puede hacer con lo tradicional llevándolo a a lo que para lo que fue hecha la música que fue para animar para animar en las fiestas para empoderar en el trabajo y para para llevar la vida con menos resentimiento porque más sufrimiento físico y psíquico bueno yo creo que más físico porque psíquico ahora nosotros estamos bastante traumatizados con todo esto pero más trabajo físico que pasaron nuestros antepasados no lo pasamos nosotros y ellos siempre tuvieron una sonrisa yo siempre pongo África de ejemplo en la África que conocemos nosotros degradada bueno con todos esos adjetivos de un de una sociedad capitalista que al final para que unos tengan mucho otros tienen que tener muy poco y siempre están con una sonrisa en la cara yo creo que es la terapia que nos tenemos que que poner en el en el book para para épocas venideras sino esto no va a haber a no ser que va a haber una pastilla de alegratín y otra de sonritín porque vamos a estar trastornados muy bueno Juan muchísimas gracias por por este ratito que te hemos que te hemos robado nos vemos dentro de un par de bueno semanita y media claro ya sabéis 18 de perdón de febrero en el teatro Ramos Carrión 8 y media que vendrán vendrán con un camión de instrumentos y demás quedaremos ahí a saludaros a todos esta semana nos toca también otro viajecito a Murcia ah bueno estar a calentar o sea que como ir a Zamora va a ser como ir a claro Murcia que era estabais dentro del Fall Fest si no me equivoco si si que fue el año pasado ya estuvimos por allí estuvimos con Alberto y con Pablo y este año se vuelve se vuelve y tal ahí tenéis un viaje más largo me gustaba vendrán la ruta porque nosotros aquí planificamos al día de hecho voy a decir un secreto y es que el espectáculo que va se decidió esta mañana o sea ya pues vamos a llevar este porque tuvimos una buena impresión ahí en enero lo estrenamos hace poquito en enero tuvimos 10 tuvimos 12 conciertos aquí para escolares dijimos creo que está y creo que puede ser una buena alternativa o sea que vamos a cambiar el espectáculo pero bueno la intención va a ser lo mismo bueno bueno pero eso fíjate más incentivo para que la gente venga a verlo porque vais a ver algo nuevo nuevo exactamente nunca se vio del todo del todo así que no lo podéis perder Juan muchísimas gracias por este ratito estamos ya impacientes de ver a Odaiko aquí en Zamora todo ese todo ese espectáculo y nada que por aquí ya sabéis que tenéis vuestra casa igualmente gracias espero saludaros ahí en persona esa es la idea ya te dejamos descansar y recoger todo nada gracias a vosotros venga un saludo gracias Juan un saludo chao y nada por nuestra parte yo creo que esto ha sido todo como siempre os digo os invito a que os quedéis por aquí cortamos este directo y luego nos quedamos un ratito charlando ya de de chill y esas cosas pero bueno en resumen para todos los que estéis por aquí los que nos escuchéis luego en podcast y demás hoy hemos traído un programa del Confino Folk muy cuco cursos y conciertos recordad que hemos tenido la propuesta del Rabel en Villa de Pera lo tendréis el sábado 19 luego hemos visto en qué consiste ese ciclo de conciertos son de raíz promovido por el consorcio de Fomento Musical Mayalde Primitiva Cruz con Pasariño Odaiko este febrero y Raúl Rodríguez conocimos también el curso de Pandereta en León que va a dar Gaby el día 19 promovido desde la Escuela de Folklore de Zamora y acabamos de charlar con Juan de Odaiko que nos ha contado cuáles van a ser sus propuestas así que ¿qué os parece? sí despedimos oficialmente este podcast este Confino Folk vamos a ver un vídeo de Odaiko para despedirnos y no os marchéis que aunque le demos a finalizar directo enseguida volvemos a arrancar en este en este formato de chill y comentamos todo esto que hemos hecho por aquí nada muchísimas gracias a toda la gente que habéis participado por el chat muchísimas gracias a la gente que habéis seguido y demás y vamos a despedirnos con uno de los vídeos de Odaiko y nada y ahora volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!